Colmena y Miel Abejitas en florecitas de la isla Honey, 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 honey Cantan los pajaritos Y un solcito en cada gota de rocío Shiny, 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 shiny Shiny, shiny, amanece Desnuda la arboleda Pavas del monte Barucho cuando aletean Verde, 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 verde Verde, verde Verde, verde, verde Verde, verde, verde Cree, verde, verde Verde, verde, verde Mu wallpaper Valle, verde, verde drunk Y uno de los misioneros Si hay un claro en el cielo entre las nubes Ríe, 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 ríe todo mi ser Pájaro azul frutero Comiendo frutitos de ligustrina Bluebird, 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 bluebird Bluebird, bluebird, teniéndose Bluebird, bluebird, teniéndose 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 Bluebird, teniéndose